Pasaron momentos de terror, los llevaron a un descampado cerca de la frontera entre Perú y Ecuador, donde los despojaron de todas sus pertenencias. Nos han tocado sus partes, nos han robado, nos han quitado todo, teléfono, androides, las pocas cosas que hemos ahorrado nos han quitado, nos han robado, nos han pegado, mire cómo tengo el ojo, mire la cara, mire aquí, todo hinchado. Nos tiraron arrodillado, nos pusieron unas capuchas para no ver nada, nos quitaron toda la plata que tenían, nos revisaron todo, las mujeres le metían en manos para ver que no tenían dinero, todas esas cosas. Pero no solo eso, además esta banda de ladrones abusó de algunas mujeres y realizaron tocamientos indebidos a menores de edad durante el asalto. Con la ayuda de la tecnología, agentes de inteligencia de la policía en Tumbes lograron capturar a una banda de coyotes que habría secuestrado y asaltado a 35 venezolanos. Con un dron se pudo seguir a esta banda de asaltantes quienes trasladaban a 13 hombres, 13 mujeres y 9 niños de nacionalidad venezolana, quienes se encontraban de manera irregular en nuestro país. Gracias por su trabajo, porque nos recataron a mis hijos, porque nosotros pensábamos los peores. Durante el operativo, las autoridades pudieron intervenir a cuatro delincuentes que fueron llevados a la Divincri para ser puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los extranjeros pasaron a manos de seguridad del Estado. Gracias.